Soy de una tierra hermosa de América del Sur En mezcla laucha brinito con español De pie y voz morosa, bien y militana Que el mundo van las cosas y me fui yo Con un rumor de vidos volaban tras de mi Y de aquellos anhelitos en la estación Pero soy peligro y a mi nostalgia Le cantaré en la oreja del corazón Vamos a la distancia y así que soy el traumador Si la distancia es mal, yo jamás te veré, no eres el sol Vamos a la distancia ya, y si no llego amor No le darás mi alma de argentino y de cantor Mi casa es donde canto cualquier ángel que escuchar La voz de Dios que afina en cualquier lugar La voz de Dios que afina en cualquier lugar La voz de Dios que afina en cualquier lugar La voz de Dios que afina en cualquier lugar La voz de Dios que afina en cualquier lugar La voz de Dios que afina en cualquier lugar La voz de Dios que afina en cualquier lugar Vamos a la distancia, si que soy el trovador, si a distancia en la mar, yo jamás veré con el censor. Vamos a la distancia, si no llego al amor, olvidarás mi alma, mi argentino y de cantores. Ay, ay, ay… Gracias por ver el video